En este video me encuentro en la trompería, ellos están ya ubicados en familias en zona rosa, apenas tienen 3 meses Inauguraron por acá, por el ladito, familia de la independencia Y voy a invitar a Rossi y Jose, dos cubanos, aquí en México para que prueben tacos de pastor negro De verdad, la primera vez que yo escucho es, oh my god, miren esto Ay, es tan sopa rico Carnazada, muchas rueditas de pastor Y las tortillas son de colores, ¿no, bolita? Son de colores, sí, esta es de betabel Otra de que, es una locura Salud, salud, saludo, saludo Vamos a probar Sí, champiñones con chile poblano y costilla y pastor Una salchicha con poca de queso, o sea, un hot dog Ah, hot dog Vamos a probar esta deliciosa torta de pastor Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video y estoy con Rossi y me la traje a una zona súper padre de la Ciudad de México Estamos en zona rosa, estamos cerquita del ángel, ¿cómo estás, Rossi? ¿Cómo te ha ido? Todo bien ¿Todo bien? Les dije que le iba a traer a una taquería que se llama La Trompería Ellos son de Querétaro, justamente, esta es una nueva sucursal Que apenas tiene 2 o 3 meses de haberse inaugurado Y ellos tienen un trompo al pastor, pero es pastor negro, amiga Normalmente Esto es el que el pastor es como rosadito Sí Este es negro Los sabores, vamos a averiguarlo Esta es una nueva innovación de la taquería, de verdad También tiene pizza, tiene nachos Tiene muchas cosas Es un lugar súper bonito Todo está nuevo, huele a nuevo ¿Estás preparada, amiga? Claro que sí Dale, vamos Después de esta zona hay muchos antros, restaurantes, hoteles, cafeterías Mira, mira los antros por allá Es día sábado, me imagino que más tardecita se va a poner súper bueno por acá Este trompo pastor negro y este es el normal, ¿verdad, amigo? El normal es clásico y es el pastor negro ¿Cuál es la diferencia de los dos? Este es el marinado normal y este viene marinado con chiles tatemados y especies tatemados ¿Esto? Sí Súper bien Y me imagino que te piden más este, ¿no? ¿O los dos? Aquí la piden, piden más el clásico Eso Bueno, hay que probar esta familia, de verdad Algo muy curioso Yo nunca lo he probado Va a estar bueno Bueno, gente, nos pedimos un jugo de arándanos y de mango ¿Qué rico está? Vamos a probarlo Salud, amor ¡Ay, te boca! Bueno, aquí lo que yo puedo ver es que manejan cuatro tipos de salsa Y te las acomodan, esta es la más picante, la regular, la que le sigue, más o menos Y la menos picante, o sea, están así acomodadas por nivel de picante Vamos a probarlo A ver, prueben estas papitas Es papas de pastor negro ¿A la peña? Sí, 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 sí ¿A la peña? No, sí, sí, sí Le vi pruebas ahí, ¿suprita? Sí Tengo un sabor de papas Es el carne del pastor, ¿no? Sí Es el carne del pastor, ¿no? Sí ¿Qué? 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 ¿Cómo va? ¿Qué? Está, está muy bien Lo único que me gusta de esto es... Es picante Vamos a probar esta bebida, familia Es una bebida que se llama Yankee Y viene petino, gualdimón, piña, cerrato frescante, llevar buena A ver, Rosy va a probar aquí un poco de salsa porque dice ella que es atrevidísima en esto ¡Buenos! ¿Qué te agarré? ¿Qué te agarré? ¿Qué te agarré? Fija pero le... a ver de verdad Es así Pero... ¿A que menú pica? Esa que menú pica no parece una roca de tango aquí nos traigo de todo un poquito familia de todo para que provemos pastor especial normal pues el de cochevita hay de todo vamos a servirnos pues las tortillas son de colores la otra es de betabel y la otra creo de espinaca pero igual de espinaca que tú quieras y no Tortilla de Betabel, ¿está bueno? Sí, seguro que está bueno. Échale, échale, mamá. Yo me voy a preparar este súper momo. Quiero que vean, familia, qué rico. Uff, lo que te quedan con cara de queso, una locura. Vamos a probar. Ah, mira nuestra tortilla verde. Está bueno, bueno. ¿Qué va? Está bueno, ¿verdad? Sí, claro que sí, para la señorita, por favor. No sé si te pedí una quesabirria. Usted también tiene que probar. Es bueno. Se le echa esto. No sé si te pedí una quesabirria, ¿no? ah no te cannes sabe que nada ah 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 qué papo ahí qué lleva el manito esta es de aladro de champiñones con chile poblano y costilla y paso es muy buena muchas gracias dale 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 chile poblano no pica no pica qué delicia rico no muy rica muy rica rica no lo que sigue ya soy alguien batallé bastante desde morro bien movido las cosas salieron bien gracias a dios ya ando bien vestido ahora en restaurantes finos y un deportivo también recuerdo recuerdo antes no traía ni un 5 siempre andaba pensativo valorar lo que logré que se va a probar lo que es el dogo una salchicha con gota de queso de un octavo lo cojo con el papelito si tiene una cosa de queso si buenísimo eh buenísimo y esto oler jajajajajajajajajajajajajajajajajaj solve vamos a probar esta deliciosa torta de pastor negro la verdad esta enorme miren Gracias a Dios, ya ando bien Gracias a Dios, ya ando bien Gracias a Dios, ya ando bien Diciosa pizza, diciosa taco, no se la pierdan Es la torta de Pastor Negro Esta grande Me la pago en la gigante Para lograr lo que logré También le pedimos unos nachos de Alparator tradicional Está bueno, ¿verdad? Pasamos una noche maravillosa tomando unos traguitos Comiendo algo sabroso Pues de verdad nos encantó muchísimo el lugar Pero falta el postre Bueno, pedimos unos postres Helado de conejito turismo Alguerita Siempre luchando contra las ondas Tantas peleas Perdí la cuenta Mi inteligencia Mi primer No es un poco de conejito No es un poco de conejito No es un poco de conejito Este siempre Este siempre lo quise probar Yo siempre lo he visto en muchos lugares El pastelito Porque es un pastel Miren Está ahí el conejito turín Ya saben que esto es de los más favoritos en postres Bueno mi gente Vamos a cerrar el video De verdad que este lugar nos super encantó ¿Qué fue lo que más te gustó Rosy? La pizza La pizza, ¿no? Sí, estaba muy rica ¿Qué tal el taquito? Los tacos Los tacos Sí, los tacos Súper deliciosos Y el ambiente La decoración No, a mí me encantó todo el lugar De por sí está súper hermoso Así que les recomiendo venir aquí Bueno familia Vamos al canal de Rosy Gracias por seguirnos siempre Y se viene mucho más contenido Y con nada familia Nos vemos en un próximo video Bye, bye No moes y unos buenos tragos